Vamos a leer un par de saludos más Porque si él me apaga el micrófono Yo no podría estar Me bajaron los volúmenes Yo escuché una voz desde ahí Apagalo, fuiste vos A quien tengo a mi derecha O fue Gustavito y se fue Eso mismo estaba leyendo ahora Taringa F de Taringa ¿Sabés lo que entendí? Y yo se murió Thalía Y sabés que me dio Me puso mal Algo siento por ella No te pongas celosa Pero es como dije No, no puede ser Ya le tengo cariño a Thalía Y capaz que, no sé Hay otros digo que haría Pero es feo Celebrar la muerte es feo Celebrar la vida es lindo Así que por eso cuando se muere alguien querido Hay que recordar las cosas lindas Pero está bueno ¿Cómo? Se murió Taringa Muere Poringa también Y sí, como que Taringa era la pija No, Poringa sería la pija Claro Bueno, entonces Taringa sería el cerebro y los huevos Y Poringa sería la pija Ahí va Uy, yo tenía una cuenta ahí Y sí, supongo que los locos para mantener años y años y años de material Necesitaron los servidores de la gran puta Y las páginas cambian Porque Taringa era de cierta forma como un foro Bueno, empezó a querer una página para descargas Ahí fue donde tuvo su pico máximo Después cuando le bloquearon todo eso de las descargas y demás Pero se mantuvo porque tenía una comunidad importante Una red social, sí Yo cuando subía mis videos dos por tres a Taringa Tipo, videos fuera de la época dorada, bananera Que tampoco era, uno se tomaba tanto el tema del hate Y nadie se dedicaba tanto a putearte Y había otra también Que yo entro que era Goringa Ah, de Gorg De Gorg Que era como la página Rotem Parecida Claro Todo ese estilo Y después armaron una en inglés también No me acuerdo cómo se llama ahora Tipo Taringa, pero en mercado inglés Claro Sí, no funcionó Bueno, no sé qué estaba hablando Pero bueno, le mandamos un saludo a Taringa Para mí, en una época de las páginas que más visitaba Subía los videos ahí Había una Tenía unos cuantos Este Gente que me comentaba Y dos por tres había alguno que me puteaba Y me hacía calentar Y yo les respondía Fue de las pocas veces que les respondía gente Y uno me escribió por privado Este No te gastes respondiendo eso Porque es como que Además de que le estás respondiendo a un boludo Es como que Rebajar no es la palabra Pero es como que Le estás dando importancia a algo que en realidad no la tiene Porque un comentario lo hace cualquiera Este En contraposición a producir y crear algo que es mucho más grande Un comentario es así Y algo que producís es mucho más grande Es como Entendés que un elefante se quiera Romperle el culo, viste A una abeja Es No sé Pero en sí Digo sin dudas es necesario Tener haters Pero Si tenés haters Es porque de cierta forma Creo que Lo que hacés Tiene cierta importancia Cierta Impacto Y por eso Alguien le genera hate A mí me Digo Lo que me rompe los voces El hate Entre los mismos La misma gente Nosotros Viste Que Se tiran Se putean uno entre otro Y si está todo bien Si es en modo joda Todo bien Pero ya cuando es Viste De conchudito Viste De De como que tiene el culo ardido Por una cosa Eso creo que ya No está bueno Y Y pierde un poco El 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 motivo de ser Creo que Lo fundamental siempre es Buscar cagarse la risa A menos que alguien Digo Este No sé si se ponga Histérica Porque no le gusta algo el video A eso si rompa Le viene el culo ¡Gracias!